Te lo juro. Bueno, vamos a... ¿Vamos con más info? Vamos con el móvil, porque Lisandra está en la parada de taxis y remises, claro. Claro. Hoy van a tener una gran demanda porque hay paro de colectivos y recién te levantás. Este, te lo recordamos, ¿eh? No hay colectivos en todo el país y el taxi es la opción. Adelante, Lisandra. ¿Están a pleno? Es así, chicas. Bueno, nos encontramos en una de las paradas de aquí, de calle 25 de Mayo, frente a la plaza, primero de mayo. Fíjense que hay muy poquito. Ahora ha quedado solamente un solo taxi en esta parada y en el resto de las paradas que hemos estado recorriendo, ya sea sobre Calle Urquiza, Andrés Pasos y demás de taxis, están completamente vacías o tienen esto, un solo taxi que ya está a punto de salir. Es decir, que entendemos que la demanda está siendo alta. Lo mismo que remises, también allí viene uno más atrás que están circulando. Vamos a intentar hablar con este taxista, a ver si nos da la nota. Ya nos dijo que no. Pero bueno, es el único que está aquí en la parada, ya esperando un próximo viaje. Bueno, qué cosa. Siempre nos pasa esto, ¿no? Que queremos hablar para informar a la población. Está mandando audio, ¿viste? No es un hobby, esto es un trabajo. Es un audio largo, veo. Bueno, a ver si podemos hablar después con otro remisero que nos cuente también cuánto cuesta un viaje en promedio, ¿no? Para que la gente también tenga ideas, si estás por salir de la casa, cuánto le va a salir tomarse un taxi, por ejemplo, en el día de hoy. ¿Todas las paradas están del mismo modo, Lichu? Claro, sí, eso les decía, que todas las paradas están iguales, con uno o dos autos y en algunas ni siquiera hay ningún taxi a la espera, digamos. Ahí fíjense que viene un remis, viene un taxi, allí más adelante pasó otro remis. O sea, hay mucha circulación hoy en día y a esta hora, sobre todo que es un horario pico, donde mucha gente todavía se está, claro, se está acercando a sus lugares, a sus oficinas. Así que entendemos también que es por esta razón. ¿Cómo andás? ¿Sos de tomar, te molesta un segundito, sos de tomar colectivo o elegís hoy el taxi? Todos los días tomo colectivo, mañana y de tarde. Hoy te tocó taxi. Hoy taxi. ¿Cuánto va a pasar? La verdad que es una vergüenza esta. Bien, bueno, ahí está, se toma el taxi, porque bueno, claro, la gente está enojada, eso también les iba a decir, porque bueno, el medio de transporte que más tienen a mano o que más utilizan, por ahí el más económico también, y no es la primera vez que nos enfrentamos a un paro de colectivos. Les diría que en su momento era todos los meses, era algo bastante habitual y normal. Sí, sí, tal cual. Bueno, Lisandra, te dejamos a ver, trabajar ahí en la parada, a ver si conseguimos a alguien que quiera hablar durante la mañana. Miren ahí, tenemos taxi y tres remises, acá nomás, en esta imagen, todos trabajando, todos ocupados. Claro, todos con gente, claro. Bueno, nos queda saber cuánto cuesta, ¿no? Más o menos un taxi o un remis y qué diferencia hay también entre ambos servicios para el día de hoy. Va a ser vital este servicio porque no queda otra. Gente que incluso se junta con el trabajo, dos, tres, para poder pagar justamente coincidencia de horario, de lugar a donde vas, de donde vivís y demás, eso se puede hacer. Si no, lamentablemente, tenés como esta mujer que recién veíamos sola hacer frente a un costo bastante elevado, teniendo en cuenta lo que habitualmente pagan en el cole, ¿no? Bueno, gracias, Lisandra. Gracias, hasta luego. Gracias, chicas, hasta luego. Nos vamos.